Hola, Débora, bueno, estamos acá en el lugar donde fue el asalto a nuestro equipo, a nuestro compañero. Aquí en este mismo lugar le robaron la cámara, hicieron un operativo policial relámpago en diferentes viviendas de la zona y detuvieron por lo menos a dos personas. Recién veíamos que se llevaban a otro detenido, un joven, un muchacho joven también, en medio de estos operativos familiares conocidos de estos delincuentes. Empezaron a tirar piedras a los patrulleros, rompieron el vidrio de varios de ellos. Rápidamente, como nosotros estábamos acompañando a los policías haciendo este operativo, en medio de la detención, la policía termina esta detención y decide irse rápidamente. Nos subieron a una de las camionetas de la policía, que estaba con todos los vidrios estallados, y se fueron. Ahora se fue la policía de acá, del lugar, así que nos están diciendo que también nos vayamos nosotros, porque el barrio es realmente peligroso y hay muchos conocidos, muchos familiares de estos delincuentes. No nos confirman que hayan encontrado... Mirá, acá vuelve el patrullero que habían roto. Mirá, la luneta rota, ahí se ve. Y ahí lo ven ustedes con toda la luneta rota, ahí se ve. Moreno, pero yo no entiendo, perdón, y está Esteban Trebuch ya con nosotras, ¿no? Carla, Esteban, Marina. El patrullero va al lugar y lo apedrean, ¿no? No es ninguna novedad. No pasa nada, no detiene a nadie. Pero, claro, se va, ¿no? Es como que te vas caminando para atrás, ¿viste? Silbando bajito, no... Es que no puede, chica. Pero pará, Esteban, vos tenés mucha experiencia en esto. Vos le pegás a un policía, en un país normal, por eso hoy hablé mucho del país normal, vos le pegás a un policía, le tirás piedras a un policía, no importa, era el patrullero, esa pedrada lo puede lastimar, vos le tirás piedras a un policía. ¿Y es gratis? No, por supuesto que no, pero son, yo siempre lo digo así con mucho cariño, son dos vigilantes, pero lo digo con cariño. Cada patrullero va a un hombre y una mujer, una pareja. Imaginate dos personas frente a esa multitud en un barrio. Pero vos no podés detener a nadie, digo, ¿no hay un delito? Yo perdóneme la ingenuidad. Sí, claro, claramente hay un delito. Sí, puede haber el delito de daño, de intento de homicidio, de lesiones. Resistencia a la autoridad. Resistencia a la autoridad, totalmente. Pero el tema de la instrumentación, como dos policías, acá la policía está absolutamente indefensa, como dos policías van a detener a una multitud que la está apedreando, es absolutamente imposible. Tampoco, yo no sé, estoy, perdón, tiro en voz alta, lo discutimos entre todos, Carla que está ahí. No es una multitud, son un par de, qué sé yo, no sé, perdón, pero yo no entiendo este país. Lo que pasa es que toda la secuencia fue demencial. El robo se produce con una cámara, primero con una cámara de televisión, lo cual ya es extraño, ante la presencia de los vecinos, a 50 metros de una garita donde se supone que había un efectivo de la policía que nunca se inmutó, ni siquiera salió a la puerta. En ese contexto llega la policía, después del hecho consumado. La policía emite un parte policial donde le echa la culpa al cronista del robo, porque dice, bueno, en una distracción le sustrajeron el elemento, y donde dice que la policía estuvo desde siempre allí y que estaba en plena pesquisa. Todo eso ocurrió después. Ahora vemos un móvil policial que es apedreado y que se retira y que le da la directiva a una cronista de andate porque esto no es seguro. Entonces, todo es absolutamente seguro. A ver, Carla, cómo está todo ahí. Bueno, la verdad no eran solamente dos policías, había por lo menos tres o cuatro camionetas de la policía de la provincia, había cuatro o cinco motos también, estaban realizando este tipo de allanamientos introspectivos en tres domicilios, por lo menos al mismo tiempo ya habían trasladado a uno de los detenidos. En medio de esto se produce esta pedrada a una sola de las camionetas y de repente empiezan a salir corriendo hacia el fondo de esta calle que ustedes ven ahora, por donde viene gente caminando, los policías, nosotros los seguimos, ingresan a una vivienda que está sobre la derecha de la pantalla que ustedes están viendo ahora y ahí detienen a otra persona. Escuchábamos cuando... Ah, detuvieron a una persona. Decid dónde está la cámara, decid dónde está la cámara. Ah, detuvieron a una segunda persona. Creo que están las imágenes. Ahí está, ahí está. Ahí. Estamos viendo, Carla, cómo detienen a esta segunda persona. Este que tienen ya esposado, reducido en el piso, boca abajo, en el suelo, boca abajo, es la segunda persona detenida. A él, ahí le estaban diciendo, le estaban diciendo rápidamente decid dónde está la cámara, porque el dato que tenían los policías es que fueron ellos los que les robaron la cámara a nuestros compañeros, pero que además la descartaron por acá en el barrio. Todavía no la pueden encontrar. Quieren que les digan a ver dónde descartaron la cámara. Bueno, en medio de esto los policías nos dicen, súbanse rápido. Bueno, cuando nos subimos a la camioneta con todos los vidrios cortados, me corté la mano, pero nos decían... ¿Te sentís segura ahí, Carla? Así que vámonos, vengan igual con nosotros. ¿Te sentís segura ahí o no? No, la verdad que no. Y hay una garita. Te relevamos, Carla, para que se ponga el equipo a resguardo y recolectamos desde otro lugar. Está la sede de la policía ahí al metro. Explíquenme ustedes, yo no soy abogada. Fueron a detener a las personas que presuntamente le robaron a Lucas. Agredieron al patrullero, a los policías con piedra. Los policías, yo sé que no tienen protección del poder político, sé que cobran dos pesos con 50, pero no puede ser gratis. Los policías tienen armas y los vecinos tenían piedra. ¿No pueden detener a los que le tiraron piedra si los agredieron? Sí, además, como decís, no era una multitud, no se hizo, me parece, ni el intento. La sensación que da es que cumplieron al reducir al segundo delincuente, al que estaba, no cabe técnicamente, pero conmigo. Poder puede y deben hacerlo. Poder puede y deben hacerlo. ¿Sabes lo que pasa? Los policías ingresan en el barrio, ahora Carla no va a decir cuál es el barrio, penetran en el barrio, agarran a cuatro o cinco personas, hace una situación de caos sublime. Se llevan a los detenidos, después aparece una legisladora, que es de ahí. La diputada Zaracho defiende a los delincuentes. La intendenta María Mendoza, sí, que probablemente esté con la suerte más cercana a los delincuentes, que a los buenos, lo mismo. Y Kicillof, lo mismo. ¿Qué sucede al final del día? Los policías son mareados. Bueno, para, y la justicia, ¿cuánto tiempo van a estar detenidos si es que no tienen antecedentes los que robaron una cámara, así, agarraron un empujón? Y van a estar ellos menos tiempo detenidos de lo que tardó Lucas Jerez en hacer la declaración. Sí, pero no es la justicia, es la ley, dice eso. Si no tienen antecedentes y no fue un robo agravado, no lo tengo en claro. Si había más de dos personas, es un robo agravado, empoblado y en banda. Si había arma de fuego, está agravado por el uso de arma de fuego. Si no es un robo simple, se van a ir a la casa, lamentablemente. Que dice el parque, robo simple. Claro, a ver esto es urgente.